A mis ojos te estoy mirando Mi sentencia Ya no quiero escuchar en la de tus labios Solo que un día a mis pies escuchar con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós Desentuñe dolor y amor Siempre se junta Que le dirá que mi pasión Dios te pregunta Hace falta que nos paguemos con rencores Tu eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir Tu eres libre de marcharte sufrir Pero tu eres libre de marcharte sufrir No me importa sufrir Porque tu amor y mi amor Siempre se junta ¿Qué le dirás de mi pasión? Dios te pregunta ¿Qué hace falta que nos paguemos con rencores? Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, pues si de dónde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás